Los más recientes reveses de Ucrania en el flanco oriental europeo están llevando a trasladar la culpa, la responsabilidad por sus errores, a nada menos que la prensa occidental, que otrora fue su gran aliada para divulgar todos los intríngulis de la campaña antirrusa en el Donbass y en el sur del país. Pero resulta que un exfuncionario de la inteligencia de Washington develó las patrañas de Kiev. El experto alega que durante meses Zelensky advirtió que realizaría una contraofensiva, con lo cual eliminó el elemento sorpresa. Y haciendo caso del dicho que dice guerra avisada no mata soldado, ocurrió que Rusia no se quedó de brazos cruzados, tomó todas las previsiones y causó tal dolor que al rival solo le ha quedado recurrir a chivos expiatorios para zafarse del aprieto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Totalmente decepcionados. Así se sienten los halcones de Washington ante los repetidos alardes de Kiev sobre su disposición a romper las líneas defensivas rusas sin resultado alguno. Y es que opinan que toda la contraofensiva brindó un absoluto fracaso, un movimiento equivocado. Así lo dijo Larry Johnson, un oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia de la Potencia del Norte. El exfuncionario también indicó que la debacle es tan escandalosa que Ucrania no solo ha prohibido a los periodistas extranjeros visitar posiciones de primera línea, algo que fue costumbre durante los primeros meses del conflicto. En adelante, para reportar desde el lugar de los acontecimientos, se deberá contar con un permiso escrito y rubricado por el comandante en jefe del ejército de Kiev, Valery Saluzny. Desde ya, muchos dicen que ese requisito será imposible de conseguir. El caso es que un periódico suizo, el The Thames, informó que este acto de censura podría explicarse por la renuncia de Kiev a hacer públicas las enormes pérdidas en el campo de batalla, tanto en términos de soldados como de equipamiento militar. Pero es que la administración de Volodymyr Zelensky empieza a escribir argumentos para desviar sus responsabilidades de todo el asunto. Ahora ha decidido emplear la narrativa de que los informes divulgados por todos los medios occidentales han exacerbado los ataques rusos contra sus soldados. Ello quiere decir que los periodistas de la hegemonía mediática ahora llevan sobre sus hombros la culpa del desastre en que ha resultado la contraofensiva iniciada el pasado 4 de junio. De hecho, la viceministra de Defensa ucraniana, Ana Maliar, argumentó que las noticias sobre el despliegue de la 82ª Brigada Aerotransportada de élite provocaron ataques contra sus posiciones. Para el exfuncionario de la inteligencia de Washington, Larry Johnson, esto no es más que una muestra de que, como Ucrania está fracasando en su ofensiva, está buscando a quién culpar en lugar de asumir sus errores y culparse a sí misma. De paso, dijo, Kiev está jugando a una intolerable posición adelantada, porque en las próximas jornadas y con respecto al desarrollo de la contraofensiva, pretenderá no asumir la responsabilidad de lanzar un ataque si éste no tiene posibilidades reales de éxito. Y aún cometiendo algún ataque que resulte un tanto eficaz, dice Johnson, Zelensky y su alto mando militar argumentaron que hubo fugas permanentes de información que arruinaron el desarrollo de sus movimientos en el flanco oriental europeo. Así que la culpa del fracaso de la contraofensiva ahora recaerá en los grandes rotativos. Y agrega un par de elementos más. Durante meses Occidente se mostró reacio a enviar aviones casas de última generación, a pesar de la urgencia que alegaba Kiev, no es un secreto la debilidad en la cobertura aérea ucraniana, un aspecto en el que Rusia es fuerte y que le ha resultado fundamental en su avance hacia el oeste. También está el asunto de que algunos centros de poder occidentales señalan que las tropas de la nación pro-occidentalista no supieron aprovechar los entrenamientos ni las toneladas de material bélico donado que los militares han carecido de pericia para responder a las expectativas creadas. Ambos aspectos empujan a los ucranianos a tratar de culpar a los periodistas o a alguien más. ¿Y qué tiene de absurdo esto? Recuerden que pasamos los primeros tres meses de 2023 escuchando que Ucrania decía, vamos a atacar o lanzar una contraofensiva. Es decir, ¿quién hace eso? Dijo el exoficial de inteligencia. Seguidamente explicó, si vas a lanzar una ofensiva, vas a golpear a la gente y quieres sorprenderla. No querrás anunciarlo con antelación. Así que todo esto no es más que una señal adicional del fracaso comunicacional y operativo de Ucrania en el frente de batalla. Larry Johnson argumentó que incluso si Ucrania tuviera algunas reservas adicionales de armas y hombres disponibles, eso no cambiaría la situación en el campo de batalla. Teorizó, si Ucrania estuviera ganando, si Ucrania estuviera derrotando a Rusia, las autoridades de Kiev tendrían reporteros en primera línea, tendrían cámaras, porque habría buenas noticias que contar. Prosiguió, de estar obteniendo avances contundentes, Ucrania estaría haciendo actualizaciones en vivo cada 15 minutos. Pero bueno, como no hay buenas noticias, sino unas muy malas, como está siendo derrotada, está tratando de ocultarlo. Y lo que pudo haber sido un aliado en un primer momento, se está volviendo en su contra a estas alturas. El gran problema es que existen teléfonos inteligentes, y con ellos, las redes sociales, con un alcance muy masivo, lo que antes sirvió de apoyo para su causa, ahora le está impidiendo a Kiev ocultar lo que sucede en el terreno, concluyó Johnson. Aunque el ejército ucraniano ha hecho lo imposible por ocultar las cifras de lo que le ocurre en el Donbass y en el sur del país, desde que comenzó su contraofensiva a principios de junio, el presidente ruso Vladimir Putin se encargó de divulgar un balance que tiene todas las características de verosimilitud que se le pueden exigir. De hecho, el líder del gigante eslavo subrayó a finales de julio pasado que el enemigo no obtuvo éxito en ninguna de las direcciones de la lucha, y que todos los intentos de contraofensiva han sido detenidos y le han generado grandes pérdidas. Los números son incrementes. Según estimaciones del Ministerio de Defensa ruso, en los últimos dos meses y hasta el 4 de agosto, Ucrania sufrió 43.000 bajas en sus filas y la destrucción de 4.900 unidades de equipo militar, incluidos aviones, tanques y artillería pesada. Los tan escasos logros de Zelensky y las creíbles cifras aportadas por Rusia decantaron en el muy esclarecedor resultado de la cumbre de Vilna, Lituania. El presidente ucraniano creyó que, para la ocasión, la OTAN le daría un asiento permanente en el cónclave con su mera disposición a comprometerse con la campaña antirrusa. Pero ocurrió que, en vista de un mes sin avances significativos y de reveses tan contundentes, los 31 le dejaron sin camino para unirse a la Alianza Atlántica. Ahora, a más de dos meses de grandes pérdidas y con muy poco que mostrar, los medios occidentales hablan de un muy adverso pronóstico clasificado de Washington. ¿A qué se refieren exactamente? Señalan que es poco probable que Kiev cumpla los objetivos de su contraofensiva, citando un documento que involucra a funcionarios del Pentágono y personas familiarizadas con el asunto. El informe se centra en el crucial objetivo de las tropas de Zelensky de llegar a la localidad de Melitopol. Una de las razones citadas del fracaso de Ucrania son los campos minados rusos en las adyacencias, que han destruido gran número de blindados y tanques. Y ocurre que Melitopol es un centro importante con dos carreteras principales y un ferrocarril estratégico para la movilidad de las fuerzas rusas. Si Ucrania lo captura, podrá cortar el puente terrestre de Rusia hacia Crimea y dividir las fuerzas rusas en la región sur del conflicto. Pero pasa que Kiev ni siquiera ha logrado capturar la aldea de Rabotino, su primer gran paso en el camino hacia Melitopol. Allí las pérdidas de Kiev fueron descomunales, al punto de que se le ha llamado Plaza Bradley por la enorme cantidad de blindados fabricados por Washington destruidos y abandonados. Expertos creen que, como los medios divulgaron este colosal revés, ahora se han convertido en el chivo expiatorio de los fracasos del país de Europa Oriental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El mejor energía Eres La verdad La verdad Gracias.